Queridos amigos que nos observan desde cualquier parte del globo terráqueo Febrero inició y nos trae consigo para toda Honduras la feria de Suyapa En esta ocasión les comparto un grandioso video donde podremos apreciar la basílica de Suyapa y la ermita desde muchas perspectivas Por lo que estoy más que seguro disfrutarás de todas las vistas que creamos para ti Ponte cómodo, prepara tus sentidos y goza de este video como ningún otro Consejo, quédate hasta el final Lo vas a disfrutar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video